... Grandes ideas de la filosofía. La filosofía de la ciencia es el estudio crítico de la ciencia y el razonamiento científico. Se ocupa de preguntas como, ¿puede la ciencia explicar el mundo o tan solo lo describe? ¿Existe la ciencia verdaderamente objetiva? ¿Cuál es el límite entre la ciencia y la no ciencia? ¿Existen las leyes de la naturaleza? ¿En qué se diferencia la ciencia de otros campos de desarrollo humano, como el arte, el derecho o la religión? A los filósofos de la ciencia les interesa la ciencia. ¿Qué son las ciencias? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cuáles son los resultados de la ciencia? ¿Qué hacen los científicos y demás? Por ejemplo, dentro de la biología realizamos diversos tipos de distinciones. A un nivel elemental, distinguimos entre animales y plantas, y de un modo más complejo, distinguimos entre el sistema inmunológico y el digestivo, entre otros. Dentro de la física, la ciencia fundamental, podríamos preguntarnos acerca de las propiedades más básicas y de la manera adecuada de ver al mundo. A menudo se plantea la pregunta, ¿qué relación guarda la filosofía con la ciencia? Y la respuesta a dicha pregunta, creo, es que aunque digamos que la ciencia natural era parte de la filosofía, de hecho se la llamaba filosofía natural, aún en la época newtoniana y durante un tiempo después, solemos pensar que hubo una especie de separación entre la filosofía y las ciencias naturales, y que pasaron a ser dos campos separados. El pensamiento sistemático acerca del mundo en el que vivimos conforma la esencia de la actividad científica. También es la base del pensamiento filosófico. En líneas generales, la filosofía y la ciencia tienen un programa en común, desentrañar el misterio de nuestro mundo. Entonces no ha de sorprendernos que estas dos empresas hayan recorrido caminos paralelos durante siglos. Durante gran parte de la historia de la filosofía, la filosofía de la ciencia no se diferenció del resto de la filosofía. De hecho, la filosofía en sí, o al menos gran parte de ella, no se diferenciaba mucho de las ciencias en general. Entonces los atomistas griegos como Demócrito e incluso Platón y Aristóteles se hacían preguntas que hoy en día consideramos filosóficas y otras que consideramos científicas. El despertar de la conciencia científica se remonta a la antigua Grecia. En el siglo VI a.C. los pensadores jonios comenzaron a buscar más allá de las explicaciones tradicionales provistas por el mito y la religión. Entre los filósofos presocráticos, la noción matemática de Pitágoras acerca de la estructura del mundo fue sumamente influyente. Tanto así que para Platón, el creador del universo, es un matemático que construyó el cosmos de acuerdo con los principios geométricos. El tiempo, por tanto, nació con el universo para que, generados simultáneamente, también desaparezcan a la vez si en alguna ocasión tiene lugar una eventual disolución suya. La decisión divina de crear el tiempo hizo que surgieran el sol, la luna y los otros cinco cuerpos celestes que llevan el nombre de planetas para que dividieran y guardaran las magnitudes temporales. De todos los pensadores griegos que contribuyeron al desarrollo del conocimiento científico, Aristóteles fue quien marcó el rumbo de la ciencia occidental. Su obra abarca no sólo todas las ramas de la filosofía, sino prácticamente todos los sectores de la ciencia y del saber humano. Fue él quien estableció las divisiones entre las ciencias físicas, tal como las conocemos actualmente. Y su visión del mundo dominó la civilización occidental durante aproximadamente dos mil años. Mientras que Platón tendía a idealizar, Aristóteles desplegaba su pasión de científico por deducir el saber de los hechos concretos. Aristóteles estaba interesado en los diferentes tipos de organismos biológicos que existen, cómo se relacionan entre sí, cómo se reproducen, cómo duermen, cuánto tiempo duermen. Y también estaba interesado en preguntas filosóficas, tales como, ¿cuál es la causa última de sus movimientos? ¿Por qué hay animales sobre la faz de la Tierra? Y por supuesto, también estaba interesado en preguntas filosóficas mucho más generales, como por ejemplo, ¿cuáles son las principales categorías de la existencia? Aristóteles divide a las ciencias en tres clases, prácticas, poéticas y teóricas. Entre las ciencias teóricas menciona la matemática, la metafísica y la física. Para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento verdadero y cierto, exactamente lo opuesto a la opinión. En su analítica posterior, Aristóteles aplicó el rigor de la lógica, una disciplina creada esencialmente por él para formular un proceso metodológico a fin de adquirir conocimiento científico. Él sostenía que sólo podemos comprender el mundo procediendo de manera deductiva a partir de principios primeros para alcanzar conclusiones incontrovertibles. La predilección del científico por inferir conclusiones particulares a partir de reglas generales, tiene sus orígenes en Aristóteles. El razonamiento inductivo pasó a un segundo plano respecto del pensamiento deductivo. En realidad, la inducción no jugó un papel muy importante debido a la idea equivocada de Aristóteles de que la inducción era un sostén provisorio y que cuando uno desciflara qué estaba sucediendo, era posible encontrar ciertos principios a priori a partir de los cuales se podría aplicar la deducción. El énfasis aristotélico en la lógica deductiva dominó la ciencia occidental durante siglos e influyó profundamente sobre diferentes pensadores como Euclides de Alejandría, uno de los matemáticos más importantes del periodo clásico. El método axiomático euclidiano, inspirado en la lógica aristotélica, apuntaba a reducir todos los enunciados de la geometría a ciertas hipótesis básicas y establecer una norma para la metodología científica que habría de permanecer vigente durante siglos. Las leyes de la naturaleza no son sino pensamientos matemáticos de Dios. En la Edad Media, los científicos notaron que al tener un conjunto de hechos, era sencillo elaborar una serie de teorías para explicar dichos hechos. Guillermo de Ockham, un filósofo y teólogo del siglo XIV, propuso que para explicar un fenómeno es preciso optar por la explicación más sencilla. Puede no ser estrictamente la correcta, pero si se toma el camino más directo, hay mayores probabilidades de llegar a la respuesta adecuada más rápido. Este principio, que se lo conoció bajo el nombre de la navaja de Ockham, fue un hito en la historia de la metodología científica. La pluralidad no ha de ser postulada a menos que sea necesario. Después de que Tomás de Aquino lograra integrar a Aristóteles dentro de la ortodoxia oficial de la Iglesia Católica en el siglo XIII, el pensamiento científico se vio cada vez más dominado por el aristotelismo escolástico, que resaltaba las cualidades particulares de las cosas individuales. En el aristotelismo había cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de ellos tenía una naturaleza propia que les otorgaba ciertas propiedades innatas. El agua era húmeda y fría, la tierra era seca y fría, la tierra era pesada por naturaleza, el fuego era liviano por naturaleza, y entonces ese tipo de propiedades, el frío, la humedad, la sequedad, su peso, su liviandad, simplemente se explicaban a través de su naturaleza innata, lo que se conocía como forma sustancial, y no se daban mayores explicaciones. Simplemente eran así por naturaleza, y esa era la única explicación que podía darse respecto de su comportamiento. Luego, en el siglo XIV, los textos clásicos que habían desaparecido de Occidente por siglos, comenzaron a reaparecer y encendieron la llama del saber y el descubrimiento que caracterizó al Renacimiento. Este periodo de ferviente actividad intelectual dio lugar al surgimiento de científicos como nunca antes se había visto. Entre ellos podemos mencionar a Nicolás Copérnico, Johans Kepler y Galileo Galilei, quienes instauraron una nueva visión de la realidad, una metodología científica sumamente crítica y una forma innovadora de pensar acerca del cosmos. ¿Eran filósofos? ¿Se consideraban filósofos? Bueno, de cierta manera sí. Después de la publicación del mensajero sideral en 1610, Galileo abandonó la universidad e ingresó a la corte. En primer lugar le ofrecieron el cargo de matemático del gran duque de Toscana en la corte de Florencia. Pero él insistió para servir como matemático y filósofo del gran duque. Copérnico revolucionó el mundo al proponer que el Sol y no la Tierra era el centro de nuestro sistema solar. Kepler amplió la teoría del sistema copernicano, postulando que los planetas se mueven en órbitas elípticas y no en círculos perfectos como se creía anteriormente. La actividad científica de Galileo desafió la ortodoxia aristotélica, lo cual le ocasionó grandes dificultades con la iglesia católica. Es probable que el relato de que Galileo arrojaba objetos de la Torre de Pisa sea apócrifo, pero es cierto que Galileo realizaba experimentos que contradecían las enseñanzas de Aristóteles de que los objetos más pesados caían a mayor velocidad que los más livianos. Al enfatizar en sus datos la cantidad por encima de las cualidades particulares de los objetos que observaba, Galileo introdujo una noción radicalmente nueva. La ciencia debe basarse en la medición. Este hecho puso a la matemática en la primera plana de la actividad científica. Hoy en día se considera la obra de Galileo, por supuesto, en estrecha relación con el copermicanismo y su astronomía observacional, pero creo que sus contemporáneos lo consideraban al menos igualmente importante por haber descubierto cómo comprender la caída libre en términos matemáticos. Él dio la primera explicación matemática sobre la caída de los cuerpos pesados y sobre el movimiento de los proyectiles, lo cual fue muy sorprendente. Hoy en día estos son temas muy simples para todos los que asisten a la escuela secundaria, pero en esa época eran descubrimientos verdaderamente extraordinarios. La filosofía está escrita en este grandísimo libro que continuamente está abierto ante nuestros ojos, el universo, pero no puede entenderse si antes no se procura entender su lengua y conocer los caracteres en los cuales está escrito. Este libro está escrito en lengua matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es totalmente imposible entender humanamente una palabra y sin las cuales nos agitamos vanamente en un oscuro laberinto. El filósofo inglés Francis Bacon sentó las bases del método científico moderno y contribuyó fundamentalmente a catalizar la revolución científica que tuvo lugar tiempo después. Según Bacon, la verdad se obtiene solamente a través del experimento. La misión del científico es la de impulsar el progreso descubriendo la evidencia que sirve para respaldar o refutar una proposición. Formuló una manera totalmente nueva de interrogar al mundo. Bacon creía que se debían evitar las hipótesis abstractas por completo. Podría decirse que él quería que la ciencia funcionase como la ingeniería, en parte porque la ciencia medieval de la última época, que era la ciencia del siglo XV, todavía daba escasos resultados útiles, y él anticipó que esta podía llegar a convertirse en algo mucho más útil aún. Él considera que la ciencia, comprender la naturaleza, es una manera de mejorar la vida de las personas. Siendo uno de los críticos del aristotelismo más importantes de la época, su mayor crítica hacia este movimiento es que es estéril, que en realidad no produce tecnología, no produce obras. Él hace la siguiente analogía. La filosofía de la que se habla hoy en día es como los jóvenes, mucho parloteo y ninguna obra. En realidad no produce nada. Cree en una nueva filosofía que realmente produzca tecnología y haga obras. Lo que Bacon quería es darnos una manera racional de organizar la experiencia e interrogar la naturaleza, para que con esta combinación de razón y experiencia, realmente logremos progresar. Si una persona parte de certezas, terminará con dudas. En cambio, si acepta a partir de la duda, habrá de terminar con certezas. Fue gracias a la aparición de Isaac Newton que la revolución científica triunfó definitivamente sobre la institucionalizada visión aristotélica del mundo. En sus principios matemáticos de la filosofía natural, también conocidos como principia matemática, Newton describió la gravitación universal, delineó las leyes de movimiento y sentó las bases de la mecánica clásica. Sus cuatro reglas del razonamiento marcaron un hito en la evolución del método científico. Estas reglas sostienen no admitir más causas que las que son verdaderas y bastan para la explicación de los fenómenos. En cuanto sea posible, adscribir las mismas causas a idénticos efectos naturales. Considerar como propiedades de todos los cuerpos aquellas que no pueden ser aumentadas ni disminuidas y que se encuentran en todos los cuerpos en que es posible experimentar, pues las propiedades de los cuerpos no se conocen más que por experimentación. En filosofía experimental, tener por verdaderas las proposiciones inferidas por inducción a partir de los fenómenos. Newton vio que la inducción adquiere verdadero valor cuando se la combina con hipótesis del tipo que a Bacon probablemente no le hubiesen gustado. Y esto es bastante sofisticado. Creo que a Newton se lo desestimó como filósofo de la ciencia. Newton creó una combinación bastante sofisticada de formación de hipótesis e inducción que pasó a ser el característico enfoque británico de la física. Al establecer sus leyes de movimiento, Newton manifestó su implícita convicción de que las leyes rigen el comportamiento del mundo natural. Pero, ¿a qué nos referimos con leyes de la naturaleza? ¿Existen al igual que un árbol o una mesa? ¿Son entidades que hacen que las cosas sucedan y dirigen el universo físico como las leyes promulgadas por una legislatura? ¿O juegan un papel diferente dentro del cosmos? Una pregunta que sin duda será de gran interés para los filósofos es, ¿qué son las leyes? Cabe destacar que los científicos pueden llevar adelante su trabajo sin preguntarse realmente qué son las leyes. Por supuesto, se preguntarán qué son las leyes, ya que están interesados en las leyes de la física, de la luz, de la gravedad, de la biología, de la teoría del aprendizaje y demás. Pero pueden investigar y descubrir estas leyes, o al menos hacer conjeturas sobre lo que las mismas pueden ser, sin haber respondido nunca a la pregunta ¿qué es una ley? Desde que Aristóteles declaró que es necesario conocer las primeras causas, una de las leyes fundamentales de la ciencia fue la de la causalidad, la noción de que siempre que se produce un cambio en el estado del mundo, algo tiene que haberlo ocasionado. Sin embargo, el filósofo escocés David Hume planteó que no existe evidencia irrefutable de que dicha causalidad sea una característica propia de este mundo. Asumimos que al arrojar una moneda, ésta caerá al suelo porque ello es lo que ocurrió siempre en el pasado, pero que algo haya ocurrido en el pasado no es garantía de que ello vuelva a suceder en el futuro. Hume sostenía que el razonamiento inductivo que parte de la experiencia no manifiesta una ley de la naturaleza, sino un hábito de la mente. Si la causalidad no existe, la ciencia se encuentra en graves problemas. Entonces, ¿cómo utilizar hechos para respaldar una teoría científica si no se puede inferir una relación causal entre los mismos? El filósofo prusiano Immanuel Kant reconoció la fuerza del argumento de Hume y respondió al mismo afirmando que todos compartimos una estructura mental para comprender el mundo, como la causalidad u otras leyes naturales, que es real en cuanto existe dentro del contexto de nuestra mente. No es importante si existe o no en el mundo, porque ello sencillamente no puede llegar a conocerse. No podemos conocer más allá de lo que está en nuestra mente, con lo cual la realidad definida por las categorías de la experiencia, según Kant, comprende la totalidad del conocimiento humano. Provista del método científico de Newton y el argumento kantiano sobre el conocimiento, la ciencia hizo eclosión en los siglos XVIII y XIX. Uno por uno, los misterios de la naturaleza fueron develándose. Las especies evolucionaron, los objetos de la naturaleza interactuaron de manera predecible y los cielos obedecieron leyes incontrovertibles. El mundo tenía sentido y la razón triunfó sobre la ignorancia. Canal A. Hay otra televisión. En la década de 1920 y 1930, los grandes avances en el campo de la física inspiraron a un grupo de pensadores que comenzaron a reunirse en Viena para discutir sobre filosofía. A este grupo se lo conoció bajo el nombre del Círculo de Viena y dio origen al positivismo lógico, un movimiento que sostenía que el único discurso que tenía sentido era el científico. Si se deseaba afirmar algo sobre el mundo, debía haber alguna experiencia sensible a la cual remitirse para demostrar que el reclamo en cuestión era verdadero. A este concepto se lo denominó principio de verificación o verificacionismo. Rudolf Carnap, Maurice Schlich y Otto Neurath eran los principales miembros del Círculo de Viena, que era frecuentado por muchas eminencias. Einstein, Kurt Gödel, un gran matemático y lógico, y también Wittgenstein, solían visitarlo frecuentemente. Y estas personas estaban muy interesadas en saber cómo o hasta qué punto la ciencia podía conocer acerca del mundo y cuáles eran las bases de la misma. También estaban muy interesados en saber si había o no una unificación de todas las ciencias. Ellos afirmaban que la física era la ciencia fundamental y que todas las demás ciencias de alguna manera derivaban o dependían de la física. Como con el tiempo se comprobó que el principio de verificación era tan riguroso que llegó a poner en duda a la propia ciencia, el movimiento dio lugar a un renovado interés por las teorías de la confirmación que intentaban incorporar el razonamiento inductivo o algo similar al campo de la ciencia. Algunos filósofos como Peter Strausson sostuvieron que la inducción no debía hacerse pasar por la deducción para ser considerada válida. Él creía que existía un principio de uniformidad en la naturaleza. Este principio nos asegura que debido a que el sol salió en el pasado podemos inferir razonablemente que lo volverá a ser en el futuro. El filósofo austríaco Karl Popper sostuvo que los científicos no infieren teorías de la observación imparcial de los hechos sino todo lo contrario. Todos los problemas e hipótesis anteriores guían sus observaciones. En claro contraste con el verificacionismo del círculo de Viena Popper remarcó la importancia del criterio de falsabilidad. Una teoría no debe ser aceptada a menos que pueda determinarse qué experiencia o hecho demostrarían su falsedad. La tarea del científico es formular teorías y contrastarlas con sus observaciones. Si la hipótesis resiste la prueba de refutación puede aceptarse provisionalmente. La gran ventaja de la falsación sobre la verificación es que mil observaciones no bastan para verificar una teoría pero una sola es suficiente para refutarla. Popper tenía una visión general muy interesante sobre la naturaleza y el desarrollo de la ciencia y del conocimiento científico. Y pensaba que de hecho cualquier teoría que hubiera sido formulada sería refutada eventualmente ya que podemos adquirir cada vez más conocimiento y nuestras respuestas pueden estar cada vez más cerca de ser correctas y verdaderas. Y era poco probable que alguna vez diéramos de manera exacta con una teoría completamente verdadera. Popper pensaba que el razonamiento inductivo era una especie de ilusión óptica. Sostuvo que utilizamos un método de prueba y error que puede parecer inductivo pero cuya estructura lógica era completamente diferente. las conjeturas son nuestros globos de ensayo las ponemos a prueba criticándolas y tratando de reemplazarlas intentando demostrar que puede haber conjeturas mejores o peores y que las mismas pueden mejorarse. El lugar que ocupa el problema de la inducción ha sido usurpado por el problema de la bondad o maldad comparativa de las conjeturas o teorías contrarias que han sido propuestas. El filósofo estadounidense Nelson Goodman argumentó contra la existencia de la lógica inductiva formal. Su obra Nuevo enigma de la inducción intentó demostrar que para cada hipótesis confirmada por la evidencia existe un número infinito de hipótesis alternativas que son contradictorias con la primera pero que también podrían ser confirmadas por dicha evidencia. En otras palabras una teoría nunca puede confirmarse por medio de la observación. En un artículo publicado en 1947 Nelson Goodman un filósofo maravilloso relacionó las leyes con la inducción de un modo extraordinario y hoy en día este tema es frecuentemente abordado sugiriendo que las únicas hipótesis que pueden ser proyectadas de manera inductiva son las hipótesis tipo ley es decir las hipótesis que se asemejan a las leyes en otros aspectos además de sus características sintácticas. Una manera de rescatar a la inducción es dejar de querer alcanzar la certeza de la deducción y en lugar de ello luchar por lograr la probabilidad estadística. La teoría de la confirmación bayesiana que recibió su nombre en honor al matemático inglés del siglo XVII Thomas Bayes es un método de inferencia estadística que combina el sentido común y la evidencia observacional para posibilitar la inducción dentro de un mundo incierto. Es un modelo de realidad en el que se prefiere utilizar el concepto probablemente en lugar de siempre. A comienzos de la década de los 60 había una especie de revolución filosófica en general dentro de la filosofía de la ciencia por la cual se rechazaban o al menos modificaban muchos aspectos de las teorías positivistas y lógicas. La principal objeción que se hacía en ese momento era que los filósofos de la ciencia de la época no tomaban a la historia de la ciencia y a la práctica real de los científicos en sus laboratorios y sus estudios con la seriedad del caso. Tampoco tenían en cuenta la influencia ejercida sobre la ciencia por diversos acontecimientos generales, culturales, políticos y sociológicos. La crítica más penetrante e interesante en este aspecto fue la del historiador de la ciencia Thomas Kuhn, quien estaba muy interesado en la evolución de la ciencia a lo largo del tiempo. Él propuso una tesis muy interesante. En cualquier momento dado, los científicos trabajan dentro de un determinado paradigma. esto es un conjunto de ideas y teorías básicas, una serie de problemas a resolver, ciertos métodos experimentales y ciertos tipos de soluciones particulares que sirven como soluciones eficaces para los problemas. Kuhn enfatizó la importancia del contexto histórico y social dentro de la actividad científica. Se preguntaba por qué en un momento dado de la historia algunas teorías se aceptaban mientras que otras no. Para encontrar la respuesta a dicha pregunta, Kuhn creó la noción de paradigma. Según Kuhn, un paradigma es una descripción científica del mundo que es generalmente aceptada y provee un modelo de investigación. La existencia del paradigma establece el problema que debe resolverse. Una de las cosas que adquiere una comunidad científica con un paradigma es un criterio para seleccionar problemas que mientras se dé por sentado el paradigma puede suponerse que tienen solución. Kuhn creía que Popper no había comprendido cómo progresaba la ciencia. La ciencia no se ocupa de crear teorías y luego confirmarlas o rechazarlas, sino más bien de solucionar problemas. El proceso sistematizado de resolución de problemas es lo que Kuhn denominó ciencia normal. Pero Kuhn también pensaba que en un cierto punto de la práctica de la ciencia normal, o mejor dicho en varios puntos, surgirían problemas que no podrían solucionarse a través del paradigma teórico que había sido aceptado. Y cuando esto ocurre, lo que suele suceder es que sobreviene una revolución dentro de la ciencia y una nueva teoría, un nuevo paradigma surge para reemplazar el anterior. Algo similar a esto ha sucedido claramente, al menos algunas veces, a lo largo de la historia de diversas ciencias, típicamente en la física. El cambio que se produjo del paradigma de la mecánica clásica, la visión del mundo newtoniana de las partículas que se mueven recorriendo trayectorias a la visión de la mecánica cuántica, es un buen ejemplo del cambio de paradigmas. El siglo XX estuvo dominado por dos hallazgos en el campo de la física cuya rareza fascinó a los filósofos, la mecánica cuántica y la relatividad. Einstein estaba trabajando en una oficina de patentes de Berna cuando en 1905 expuso su teoría de la relatividad especial o restringida, una teoría que sostenía que no existe ningún sistema privilegiado de referencia. Dentro de la idea de naturaleza de Einstein sólo existe el movimiento relativo. Es imposible situar en forma objetiva un fenómeno cualquiera en el espacio y en el tiempo. Luego, en su teoría de la relatividad general, Einstein intentó unificar bajo un mismo principio la inercia y la gravedad, dos fuerzas de la naturaleza que se habían mantenido separadas desde el advenimiento de la física newtoniana. No es que se haya descartado a la física newtoniana, sino que la misma fue reemplazada. Las implicancias de la teoría de Newton todavía pueden ser aceptadas en su mayoría, pero la teoría de Einstein trajo consecuencias experimentales nuevas que se ajustan mejor a los experimentos reales. Y, de hecho, una de las consecuencias de la teoría de Einstein comprende un momento especial en la historia de la física. La teoría de la relatividad general de Einstein predijo que la luz que viaja cerca de un cuerpo tan pesado tan pesado como el sol sufriría los efectos de la gravedad. La teoría de Newton no postulaba esto y en la década de 1920, Sir Arthur Eddington organizó la observación de un eclipse solar en la que habría de medirse si realmente la luz de las estrellas lejanas se desviaba al pasar cerca del sol y de hecho descubrieron que los resultados se acercaban más a lo propuesto por la teoría de Einstein que la de Newton. La curvatura del espacio y del tiempo que describe Einstein desafió la noción euclidiana del mundo. Casi de la noche a la mañana las nociones clásicas de espacio, tiempo, materia y movimiento pasaron a ser obsoletas. Había surgido un nuevo paradigma con implicancias que trascendieron el campo de la física. El segundo hallazgo importante de la física del siglo XX fue la mecánica cuántica. La historia de la mecánica cuántica es fascinante y dramática a la vez. La teoría se desarrolló por etapas a comienzos del siglo XX. Uno de los principales problemas que los físicos debieron enfrentar en esta época fue cómo pensar acerca del átomo. En un principio al átomo se lo consideraba como una especie de sistema planetario en miniatura con el núcleo en el centro y los electrones orbitando alrededor del átomo. Pero la teoría de la luz de Maxwell predijo que si una carga eléctrica se mueve de la manera en que los electrones se mueven alrededor del átomo entonces debería irradiar luz y al irradiar luz debería perder algo de su movimiento y eventualmente caer dentro del núcleo del átomo. Por supuesto si así es como se comportan los átomos entonces el universo había de colapsar y queda claro que ello no sucede con lo cual algo estaba equivocado. El físico danés Niels Bohr propuso combinar el modelo del sistema planetario en miniatura con las nuevas ideas radicales propuestas por Max Planck. Planck sugirió que los electrones existen a niveles de energía fijos que están a una distancia fija del núcleo. Cuando un electrón salta a un nivel más cercano al núcleo libera una descarga o cuanto de energía. Cuando el átomo absorbe un cuanto de energía el electrón se aleja del núcleo. Al presentar la teoría los físicos dirán a menudo que es posible realizar mediciones y determinar la posición dentro de un área muy pequeña de una partícula un electrón pero no es posible hacer simultáneamente mediciones de su velocidad y viceversa y esta visión fue desarrollándose. De hecho las partículas atómicas los electrones y demás no tienen simultáneamente posición y velocidad. Por supuesto si uno se detiene a pensar en ello un momento si uno considera a los electrones como partículas ¿qué significa que algo tenga una posición pero no tenga velocidad? No me refiero a que no se conozca su velocidad sino que no tiene velocidad o bien ¿qué significa que algo tenga una velocidad dada pero no una posición determinada? Todo esto es muy extraño. Y se vuelve aún más extraño. Einstein respondió a las aparentes contradicciones con la mecánica cuántica y se encendió la polémica entre la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. La teoría cuántica desarrollada por Bohr y Heisenberg sostenía que podía haber electrones en situaciones fácilmente reproducibles en las que dichos electrones en sí no tenían posiciones y velocidades determinadas sino que sus posiciones y velocidades estaban interrelacionadas. ¿Qué significaba esto? Bueno dada la visión instrumental que Bohr tenía sobre la mecánica cuántica quería decir que si se realizaba cierta medición y se obtenía cierto resultado de este electrón ello nos diría qué resultado se debería obtener al realizar una medición en aquel electrón ya sea de su velocidad o de su posición. y Einstein dijo si al medir este electrón modifico el hecho de que no tenga una posición determinada a que sí la tenga y ello a su vez hace que otro que no tenía una posición determinada pase a tenerla sin que yo intervenga en absoluto debe ser que dicho cambio se produce instantáneamente y a través del espacio y Einstein creía que eso era absurdo pensaba que de hecho ello violaría su teoría de la relatividad especial entre los aspectos característicos de la teoría cuántica se encuentra la noción de que dos objetos que están en diferentes posiciones pueden interactuar simultáneamente un efecto que Einstein denominó acción fantasmal a distancia también desarrolló la noción de superposición el principio según el cual mientras no se pueda observar un objeto el mismo se encuentra en todos los estados posibles de manera simultánea el acto de la observación es lo que hace que un objeto esté limitado a una sola posibilidad una vez dije que existen muchas interpretaciones sobre la mecánica cuántica cada una de ellas recibe el apoyo de su creador y seis amigos suyos y me han dicho que mencionar seis es ser demasiado optimista entonces se presenta esta extraña situación en la que tenemos una teoría sabemos cómo usarla sabemos cómo hacer predicciones y para muchas personas como los positivistas ello ya sería suficiente pero para muchos físicos y muchos filósofos no lo es pues desearíamos tener algún tipo de comprensión acerca de lo que dicho formulismo expresa el debate entre estos dos sistemas radicalmente diferentes el físico y el metafísico todavía permanece encendido por un lado los físicos cuánticos se emplean el cálculo estadístico y el principio de la incertidumbre mientras que Einstein señalaba que Dios no juega a los dados con el universo la teoría cuántica sugiere una realidad física azarosa y discontinua en la que las causas pueden tener efectos simultáneos a distancia mientras que la teoría de la relatividad percibe al cosmos como algo relacional y continuo entonces científicos y filósofos continúan entablando un intenso e ininterrumpido diálogo para lograr dar una explicación acerca de la naturaleza del mundo por su propia naturaleza la filosofía se ocupa de temas que no son considerados ciencia todavía o que parecen ser intrínsecamente algo diferente a la ciencia tal como la ética o la estética o que se elevan a lo que a veces denominamos un metanivel con cuestiones de metodología niveles de significación y demás entonces parte de la filosofía debe ser ciencia que está por nacer la filosofía funciona como una cuna para las ciencias del mañana ¿por qué ciertas personas se dedican a ser filósofos? porque están interesadas en demasiadas cosas al menos esa es mi experiencia personal entonces a uno le interesa la cultura griega pero también la matemática la física y la historia y luego uno descubre que al hacer filosofía es posible estar interesado en todos estos campos y trabajar en ellos porque todos ellos tienen su base y todas estas áreas de interés intelectual son áreas en las que es posible hacer preguntas filosóficas tales como ¿cuál es el objeto de estudio? ¿cómo investigamos acerca del mismo? ¿cuáles son los conceptos y las expresiones de las nociones centrales de dicho tema? y lo mismo se aplica a la filosofía de la ciencia de la ciencia ¿cuáles son los conceptos? de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia la ciencia Gracias por ver el video